Soy Laura Montaña, trabajo como Relocation Consultant en Anywhere Spain y nosotros como parte del equipo de Anywhere Spain entendemos claramente cuál es ese punto de confianza que necesitan ustedes tener y sentir para hacer este cambio de vida. Entendemos claramente que hacer relocation a otro país te hace preguntarte mucho si debes o qué necesitas o la incertidumbre que puedes tener al cambiar de un país al otro pero tienes que entender que nosotros como equipo tenemos el tipo de herramientas, la capacidad, tenemos el conocimiento para que podamos guiarte a ti y a tu familia para que puedan hacer este paso tan grande. Es muy importante entender que tanto ustedes como nosotros en algún momento decidimos cambiar de país pero con personas como nosotros en el equipo que podemos asistirles en procesos como indicarles la documentación, ayudar una búsqueda de vivienda, como abrir un banco, todo este tipo de procesos administrativos que necesitamos para iniciar una vida. Quiero que sepan que hay un equipo detrás que siempre puede ayudarles y puede estar detrás de ustedes y cogidos de la mano.